Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, señoras y señores, bienvenidos sean al Bosque de Largón. Bueno, lo que no sabemos es lo que vamos a hacer en el Bosque de Largón. Porque se podrían hacer muchas cosas. Podemos ir a matar enemigos, podemos ir a putear enemigos o podemos intentar locuras. Pero creo que no estoy preparado para este mapa para hacer una locura como resucitar la serie del Loco del Melee. Sé que algunos quieren que vuelva. Pero creo que este es un mapa bastante complicado para hacer que vuelva el Loco del Melee. Porque te pueden pillar por muchos sitios y hay muchas alturas y lo mismo ni te acercas a los enemigos. Pero... Si te ha ido a el Bosque de Largón, ya me reconoce. Me encanta cuando me meto a Batelgón y me reconoce. Eh, la paloma está a la derecha. Así que no sé si voy a disparar, voy a atacar o voy a rajar. El enemigo tiene la paloma. Pues me he llevado a dos. Me he llevado a dos, eh. Ojo, cuidado, eh. Que sea, tres. Pues nada, vamos a resucitar al Loco del Melee, señoras y señores. Aunque es un mapa complicado, eh. Pero... Uy, va la verga que vienen todos por el búnker. El enemigo tiene la paloma. Mierda. A las manos tiraré granadas de fusil. No, 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 no. Disparé. Perdona, ¿cómo te das la vuelta así sin más? ¿Cómo sabes que te vengo por detrás? Sí, me voy a poner la jeringa, eh. Que con la jeringa... Se podría matar con la jeringa también, eh. No me jodas, tío. Que acabo de hacer spawn. El enemigo ha enviado la paloma. El enemigo ha perdido la paloma. ¡Ah! ¡Hostia, que no ha matado una a la jeringa! ¡Oh, Dios! ¡Ah, que estoy muerto! ¡Tenemos la paloma! ¡No, Dios! Me lo he llevado. Me lo he llevado. El enemigo tiene la paloma. ¡Me lo he llevado! ¡Tenemos la paloma! ¡Asesinado! ¡Hemos enviado la paloma! ¡Hemos perdido la paloma! ¡Hostia, que está tumbado ahí! ¡Ah! ¡No les he visto! Pues ya van siete, gente. Creo que siguen por esta banda. Voy a ir por acá. ¡Los enemigos tienen la paloma! ¡No, no, 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 no! ¡Quieres que helfe! ¡El enemigo tiene la paloma! ¡Tenemos la paloma! ¡Que no, me la he llevado yo! ¡Que tengo el cuchillo! ¡Eres el enemigo! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Mensaje redactado! ¡Por aquí la paloma está lista para el envío! ¡Hemos enviado la paloma! ¡Por aquí que la tiro! ¡Arriba! ¡Hostia, ese sucio con escopeta que ha matado a mi compli! ¡No, no, 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 no! ¡Pues vamos estupendamente, eh! ¿Por dónde van a venir? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¡Mierda, me han visto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Mierda, me han visto! ¡No! ¡Mierda, me han visto! ¡Se ha localizado una paloma! ¡No, canata, es raus! ¡No, tío, no! ¡Joder, macho! ¡Vaya fusilada, tío! ¡Estoy muerto! ¡Forca! ¡No, tío, no! ¡No, tío, no! Ver una granate El enemigo tiene la paloma No, 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 no No, me tiene que venir otro era Ese era mío No es a mi equipo el enemigo ha enviado la paloma el enemigo ha perdido la paloma no le ha metido un cartucho super rápido el cargador al 3 de vida se quedó no tiene un tío campeando ahí no mierda ahora no tengo humos el enemigo ha enviado la paloma la paloma ha enviado el mensaje enemigo a los enemigos solo les queda una paloma por enviar mierda va a fracasar este loco de melee a ver en el bosque largón es difícil ahora tengo que pillar a los enemigos mientras ataquen con otros el enemigo tiene la paloma tengo que pillarles por detrás y por detrás no están es muy difícil pillar a la gente por detrás e ir solo a cuchillo mientras todo el mundo dispara y más después de tantos años meterme aquí en medio sin humo me van a dar para el pelo no me jodas hombre matarlo coño si lo llegan a matar un segundo antes me llevo a otro tío un segundo antes me llevo a otro tío Joder, el segundo que ha venido Antonio Joder, que timing, macho Ve a dos al fondo, voy por ellos Y me viene aquí otro Buah, yo quería avanzar por aquí Nada que hacer Ya encana la partida Va, y no se muere Bueno, pues, loco del melee fallido, señoras y señores 14 kills Intentaremos hacerlo mejor en un futuro Dejen sus likes, suscríbanse y hasta el próximo episodio ¡Suscríbete! ¿Qué?